¿Cómo analiza este gobierno de Ollantumala? Bueno, hasta ahora siempre existen los riesgos iniciales, a pesar de que hay unas primeras señales de carácter económico positivas. Hasta hace un ratito hay una señal política negativa en la ausencia de responder una pregunta de un periodista extranjero que está hoy día el presidente Ollantumala en Nueva York, pero en términos generales todavía esperando que las señales se concreticen. Es decir, hay un presidente del Consejo de Ministros que ha dado un discurso en el Parlamento que esperemos que en los actos de cada ministerio se puedan concretizar y reafirmar. Es decir, un respeto a la Constitución, una economía social de mercado, una libertad económica. Hasta ahora, salgo con los nombramientos que son nombramientos de mi gusto equivocados en varios de ellos, por lo menos los señales no van por la primera propuesta del señor Ollantumala, sino por la hoja de ruta. Si continúa así, esperemos que sea así. ¿Qué nombramientos son los que usted indica como equivocados? Bueno, creo que el primer nombramiento, una decisión política equivocada es la de Soberón. Después han venido nombramientos en relación, por ejemplo, a algunos viceministerios que no son las personas más adecuadas o más capacitadas técnicamente. Va más en ese sentido. Se retiró a algunos jefes policiales también que habían tenido algún cuestionamiento. El caso de su asesor, que fue asesor del señor Rómulo León, que no lo impide como abogado tener caso, pero creo que no era lo más adecuado frente a un gobierno que pretende hacer lucha contra el tema de corrupción. Y no es que el señor esté impedido, sino que normalmente estar vinculado a casos con denuncia de corrupción, pues es complicado que sea un asesor de un presidente y quiera luchar contra eso. Entonces, esos nombramientos creo que han sido la piedra angular de los errores hasta ahora de este gobierno. Usted como congresista, ¿qué opina de la primera suspensión de Marta Chávez por 120 días y el escándalo del congresista Amado Romero, apodado El Come Oro? Bueno, los escándalos de los parlamentarios son, aparte de la responsabilidad individual de cada parlamentario, de los partidos políticos. Es decir, la gente tiene que acostumbrarse a ver qué calidad de candidatos llevan los partidos políticos. Es decir, para mí encontrar congresistas como Amado o como los Valky, o Valky creo de Fuerza 2011, no me sorprende porque el Partido Nacionalista y el Partido Fujimorista, que son los que el pueblo le ha dado mayoría, amplias bancadas en el Parlamento, son los que llevaron más congresistas con cuestionamientos. Entonces la gente tiene que aprender a votar. Es decir, no es ninguna sorpresa que estos dos grupos tengan a congresistas cuestionados. Obviamente tendrían que ser sancionados, ¿no? Pero es un mensaje también para que la gente vea qué partidos políticos lleva a qué calidad de gente, ¿no? Y después el tema del escándalo de Marta Chávez creo que fue un escándalo lamentable, innecesario, injustificado, absolutamente sobredimensionado frente a la toma de mando. La toma de mando es la cesión del pleno más importante de los cinco años. Entonces creo que sus quejas las pudo hacer de otra manera. Yo considero que estaba bien sancionada, más no compartía el monto de la sanción, por eso nos asumimos. ¿Qué opina de la comisión que va a investigar los presuntos actos de corrupción del gobierno anterior? Bueno, la comisión debería enfocarse a hechos concretos y no a hacer una auditoría de un gobierno en general. Los hechos concretos deberían estar conforme se avance la comisión y conforme una vez que se ha instalado. No debería ser un tema de cacería y bruja, no debería ser un tema, no objetivo, debería ser objetivo, concreto, hechos concretos. Yo creo que había mucha corrupción en el gobierno de Prist. En el gobierno del presidente García, en el segundo gobierno, al igual que en el primer gobierno, había mucha corrupción. Y tienen que investigarse a fondo. Y si el presidente de la República está implicado, pues tiene que cumplir, esta vez espero que no se vaya a Francia, que prescriban los delitos. Pero la comisión tiene que ser objetiva. ¿Por qué piensa que hay crisis en los partidos políticos en el Perú, como en el África, que no llevó candidato, y el PPC, que llevó de candidato a un invitado en este caso? Pues sí. Bueno, la crisis en los partidos políticos como países como los nuestros, está basado en que la mayoría de su historia republicana vivió en dictadura y pocos espacios de democracia. En esos pocos espacios de democracia, definitivamente los partidos han tenido que ir articulando conforme va evolucionando la visión de los jóvenes hoy en día. Cuando uno va a un partido en Alemania, el país del primer mundo, la mayoría de asambleas como las que tenemos ahorita en unos minutos son mayores de edad. En cambio, por lo menos a pesar de esa crisis que es verdad, el PPC tiene una historia de 42 años, o sea, y un poco más. Tiene entre los dirigentes congresistas o regidores de Nima, o alcaldes y tal, o rendidores y tal, gente que bordea un promedio de 40 años para abajo. Entonces creo que hay una renovación importante. Si bien cierto no se ha logrado el triunfo político, es porque el debilitamiento de los partidos es un tema general que nos pone como reto, como partido revertido. ¿Por qué piensas que el congresista más votado fue Kenji Fujimori, alguien ajeno a la política? Bueno, ahí tiene todo un tema de cultura democracia, cívica, cultura política, hay un tema de nivel de educación de nuestro país. Y vuelvo a repetir, Gana Perú tiene 47 congresistas, Fujimori tiene 37 congresistas, dos grupos que blindaron congresistas, que tuvieron congresistas como Anaya, como el Arrobalú, como el Comiboy. Entonces, esa información tal vez la gente no lo tiene muy claro, porque hay una desvinculación de la realidad política con la calidad educativa que tenemos en nuestra colegia. Entonces, si nuestra gente, es decir, el 70, 80% de los niños que hoy día crecen en los colegios públicos más pobres, salen formados cívicamente, con una visión clara de democracia, una madurez democrática, las elecciones fueran diferentes a como se vive, no solo en Perú, sino en los países todavía de su desarrollo. ¿Usted quiere decir que el Perú no es mal ciudadano a la hora de elegir? Más que mal ciudadano, la madurez democrática y cívica en el país parte por un deterioro de la calidad educativa. Y eso es importante, y yo vuelvo a repetir, creo que el ejemplo de Kenji Fujimori es un claro ejemplo, que va mucho a la capacidad de enganche que tenga un candidato de simpatía más que por las condiciones o el aporte que pueda dar en un congreso.